¿Por qué Jesús desaprueba el divorcio? Vuelvo sobre el tema porque es un clavo ardiendo para muchos sacerdotes en su trato con sus fieles y una corona de espinas para muchos que antes de entrar por el camino de ser hijos erraron en su elección nupcial y, vueltos a casar, ahora son rehenes de sus errores pasados que les impiden comulgar. En estas situaciones, la tentación de algunos pastores es avergonzarse de la palabra de Jesús como inadecuada a la situación y la de los fieles es escandalizarse de ella, duro es este lenguaje, atribuyéndole a dureza legalista farisaica de la iglesia como si no fuera palabra de Jesús. El adulterio ofende al padre. Un buen hijo prefiere sufrir a dar ocasión de que nadie pueda ofenderlo desconociendo su voluntad. Y el adulterio es de las cosas que Jesús nos revela ser más contrarias a la voluntad del padre y desagradarle porque contradicen directamente su intención creadora de hacer al hombre a su imagen y semejanza. Amor eternamente fiel e incondicionalmente generoso aún a los indignos. Al que está en esta situación, Jesús le dice en cambio, le diría en llano argentino, nada, aguantátela, si querés ser hijo de Dios, te la tenés que bancar. ¿Pero por qué? Porque si vos la repudiás, la pones en ocasión de ofender a tu padre y es posible que también pongas a algún otro en ocasión de ofenderlo adulterando con ella. Si tenés corazón de hijo, no vas a correr el riesgo de que alguien ofenda a tu padre. Pero si no te importa que tu padre sea ofendido, no te engañes. No tenés corazón de hijo. O es que no me crees cuando te digo, ¿cuánto ofende a mi padre un adulterio? ¿Un buen hijo prefiere sufrir él a correr el riesgo de que el padre sea ofendido? Esta es la razón profunda, el razonamiento exacto que explica por qué Jesús desaprueba el divorcio. Si tenés corazón de hijo, o si querés entrar en el reino de los hijos, si querés que tu justicia sea mejor y mayor que la de los escribas y fariseos, que sea como la justicia de Jesús, tenés que sentir y vivir así. Y si no, es señal de que tu corazón todavía no es corazón de hijo. Y por eso no estás entendiendo las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿qué hacer? ¿Lo querés? Si lo querés, pedilo. Nadie nace perfecto como hijo de Dios. Pedilo. Tu padre te lo concederá. Hasta la próxima.